Ares Tessido ha vivido un momento bastante complicado no solo porque con David Bustamante no salieran las cosas como imaginaba, sino también porque la salud le ha acudido cuando no se lo esperaba. Como consecuencia ha perdido peso, pero parece que poco a poco se está reponiendo, tanto es así que ella puede aplicarse el refrán que dice, un clavo saca a otro clavo. Ares Tessido con el joven misterioso, foto, Instagram. La colaboradora de televisión parece que ha recuperado la ilusión y se lo ha querido mostrar al mundo a través de una estampa muy íntima con un chico del que poco se sabe. La joven parece estar enamorada y feliz con una nueva etapa y está viviendo con máxima intensidad. Tessido aparece semidesnuda y abrazada fuertemente a un chico muy, muy misterioso al que no se le ve la cara al lado de la imagen y sin cortarse un pelo. Ha apuesto ella, ha vuelto con jet lag pero después de una semana, por fin juntos. Te quiero. Lo que demuestra con esta fotografía es que ya ha sido capaz de pasar página, de enamorarse y de querer a la velocidad de la luz. Viento en popel chico del que poco se sabe se llama Albert Estraguez, es de Castelldefels y está muy unido al mundo de la gastronomía. El joven es conocido como Espy, y lo cierto es que ya se han dejado ver juntos compartiendo amigos a juzgar por las imágenes de Instagram. De momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado desmentido que tengan algo juntos, eso sí, están viviendo el momento al máximo. ¡Gracias!